Puedo ver que ya no estamos En el mismo tren, en el mismo lado Puedo ver que no miramos Oh, en la misma luna, en el mismo árbol Que nos perdimos en el vacío Porque no pude dejar de llorar en tus brazos Que solo fuimos dolor infinito Porque tratamos de amar con el alma en pedazos Solo déjame olvidar que se me acaba el amor No te quiero lastimar, dispara fuego mi corazón Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Oh, 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 oh De la suma de todos tus daños Que nos perdimos en el vacío Porque no pude dejar de llorar en tus brazos Que solo fuimos dolor infinito Porque tratamos de amar con el alma en pedazos Solo déjame olvidar que se me acaba el amor No te quiero lastimar, dispara fuego a mi corazón Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo déjame olvidar que se me acaba el amor No te quiero lastimar, dispara fuego a mi corazón Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Solo déjame, por favor, que el tiro al viento Gracias.